Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo Soy escándalo, soy escándalo, soy escándalo, no hay quien me pare, escándalo, ¿por dónde voy? No me interesa que te tome por sorpresa, un mal me alegre siempre sigo yo, si tengo ganas, saco lo que me da la gana, soy el que decide si o no, si pienso mal no me tiene preocupado, de todo lado no me voy a separar, pienso diferente, no vivo con la gente, y mi manera no lo hagan. La voy a cambiar. Escándalo, 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 es un escándalo. Escándalo, es un escándalo Escándalo, no me interesa Escándalo, no me interesa ¿Qué más será? Escándalo, nada me importa Escándalo, escándalo Diga lo que venga Escándalo, nada me importa